... Hoy 25 de noviembre, Día Internacional contra las violencias machistas. Desde CGT queremos mostrar nuestra total repulsa contra todo tipo de violencias. Porque queremos que la gente se entere de que lo que va de año son 88 mujeres... ...las que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Sin tener en cuenta la cantidad de niños y niñas que también han sufrido este terrorismo machista. Porque se creen con el derecho de que somos mujeres nos pueden violar, agredir e incluso matar. Queremos que las administraciones públicas apliquen la legislación vigente... ...y que la justicia patriarcal deje de victimizarnos y vaya realmente contra los verdaderos agresores. Estamos aquí porque estamos hartas ya no solo de la violencia machista que nos mata día a día... ...sino para denunciar todo tipo de violencia. Violencia patriarcal que viene desde las instituciones. Violencia ostreticia, violencia laboral. Básicamente por todo esto, estamos cansadas. Blood, violencia electoral. Johansson y你在 la nación que瑕疑 se violen. Justicia en la ciudad. ¡Viva, too! Viva, Nos queremos. Viva, nos queremos. ¡Viva, nos queremos! ¡Viva, bestia! ¡La lucha será feminista o no será!